Hay muchos docentes que hoy tenían que tomar examen y me avisaron que no podían venir y que bueno que se grabaron. Bueno, buenos días a todas y todas. Muy contentas, la verdad, de poder llevar adelante esta actividad. Un agradecimiento muy especial a Isabel y a su equipo que con muchísima disponibilidad, generosidad, se plegó enseguida la propuesta. Presentar a Isabel con la trayectoria que tiene nos llevaría mucho tiempo leer todo su currículum, así que le vamos a contar algunas cosas. Primero, que es psicóloga y psicoanalista de APEBA, es profesora de psicología, es coordinadora del grupo, quiero decirlo bien, se me fue ahora, del equipo argentino Educreando Binacional, que trabaja con Italia. Bueno, es especializada en clínica con niños y adolescentes de USAM, profesora de esas prácticas. Tiene un montón de artículos escritos sobre el tema que nos convoca. Y bueno, y especialmente quería contarles cómo llegué yo a ella, que es parte justo de esta trayectoria e investigación en estos temas. Digo, lo que trabajamos en determinadas temáticas y áreas, como siempre estamos buscando e investigando el trabajo y los escritos que hacen otros, y un día me encontré con Isabel a través de un trabajo, de una investigación que hizo en el marco de APEBA, justamente con Diana, que está hoy con nosotros, en relación a la violencia que estalla en las escuelas, con un título súper convocante, de que cualquiera que trabaje en las escuelas sabe de qué se trata, que es cuando a la sociedad le pica, se rascan la escuela. Y bueno, fue tan enorme la cantidad de resonancias, semejanzas, conceptualizaciones, que encontré que dije, bueno, qué lindo sería un día poder charlar con Isabel y su equipo. Y bueno, y eso se hizo posible hoy, gracias a mi compañera de ruta también, Jacqueline, que enseguida se plegó y a la Asociación Científica. Así que bueno, augurando un buen encuentro para todos, sin más, le doy la palabra a Isabel. Bueno, buenos días a todos, es un placer para nosotros habernos conocido con Gabriela y haber llegado hoy aquí, porque esto llevó mucho tiempo de comunicaciones. Cuando está un webinar en el aire, por detrás hay un trabajo muy grande, todos los que lo organizan lo saben. Lo primero que quiero agradecer es a la Asociación Uruguaya de Configuraciones Vinculares, y sobre todo a Gabriela y Jacqueline, con quienes nos hemos aproximado mucho más. Nosotros los profesionales de la educación y de la salud, constituimos un grupo que aunque parezca pedante lo que voy a decir, somos un grupo muy necesario y un grupo muy importante para la vida en la comunidad y con la comunidad, porque contribuimos al desarrollo del ser humano. Tenemos en nuestras manos enormes posibilidades de trascender, de trascender con nuestros modos de pensar, de sentir y de actuar. Ayer me llegó un mensaje de UNICEF, y vi los recursos que utiliza UNICEF en Brasil, que tienen un serio problema con el racismo, con la negritud, para trabajar en las escuelas. Y los dispositivos que utilizan son audiovisuales a través de las redes y a través de los canales de televisión. Y luego folletos impresos que se pueden descargar gratuitamente en Brasil de un link que ellos tienen. Con lo cual pensé, no venimos mal trabajando, solo que no somos UNICEF, desde ya no tenemos ese alcance. Porque hoy vamos a hablar de dispositivos para prevenir la violencia en las interacciones. En el caso de los enseñantes, y ahí agrupamos no solo a nosotros los docentes, sino también a nosotros como padres, y a los padres, cuando disfrutan de su tarea, se deja en el otro un legado de amor. De amor al conocimiento. Porque hay una pulsión de la cual poco hablamos, que es la pulsión de conocer, la pulsión epistemofílica. Es muy importante darle curso en el ser humano, al menos desde el nacimiento. Porque es un modo de relación con el mundo, con los seres que nos cuidan y nos protejan si es que ellos están. Y nunca es un modo de relación neutral. Incluye los valores. El conocimiento que brinda al ser humano, y ustedes lo saben, brinda autonomía para poder tomar decisiones, para poder proyectar, para poder formular críticas, para reflexionar, pero también nos brinda elementos para estar en contacto con nuestros sentimientos. Esto se torna muy necesario en nuestros pueblos. Me refiero a la Argentina, me refiero a Uruguay, me refiero a Brasil y a tantos otros de Latinoamérica, que sufrimos aún las consecuencias de los regímenes dictatoriales, en los cuales, ustedes recordarán, reunirse, saber, conocer, era una actividad peligrosa. Desde ya, en la Biblia mismo está el precedente de que conocer es un problema, ¿no? Porque de ahí se los expulsa a Dan y Eva. Algo simboliza todo esto para la humanidad. Y bueno, aunque los regímenes dictatoriales han pasado hace muchos años atrás, por lo menos en Argentina hay una investigación, la CONADEP, que realizaron algunos profesores de enseñanza terciaria, y vieron que aquellos que se educaron durante la dictadura, alojan algún tipo de problema con el conocimiento. Porque ustedes recordarán, no sé cómo fue en Uruguay, pero sí sé muy bien cómo fue en Argentina, que saber algo era peligroso. Entonces las familias, intuitivamente, tomaron una decisión. No contaban nada. No se decía nada. Saludamos y valoramos, y agradecemos la vocación docente aquí reunida, sea que estén padres, sean que estén docentes o psicólogos, porque es un trabajo que propone intimidad. Y propone una intimidad especial, definida por el compromiso emocional, por el vínculo que se necesita establecer y construir. No viene de antemano, se construye. Es un vínculo de confianza, y ahí está incluido el amor con mayúscula. Es un encuentro, pero es un encuentro con desencuentros. Que si se sabe y si se puede llevar confortablemente, hace muy grato el día a día de la existencia. Y aún más, mejora las condiciones de la existencia. Desnaturalizando algunos supuestos, escuché a una investigadora que se llama Clara Sheckman, es de otra sociedad psicoanalítica de Buenos Aires, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires. Ella trabaja en los vínculos entre madres e hijos, en familias funcionales, con familias funcionales. Y mostró, desde su encuadre de investigación, que estos vínculos entre madres o padres e hijos, registran mayor número de desencuentros que de encuentros. Pero no ven en ello un obstáculo para el desarrollo, ven un proceso de desencuentros que de a poco conduce a sucesivas negociaciones y arreglos en el entendimiento de los padres con los hijos. Cuando se trabaja en la intimidad, los desencuentros generan malestares. Y para disolverlos, necesitamos dispositivos que conviertan un problema en una oportunidad de crecimiento para todas las partes en juego. Claro, hay que aprender entonces a soportar persecuciones, asedios, acosos, sin sentirse perseguido. Todo ese es el trabajo que realizamos en nuestros cursos, que no son de capacitación, son de sensibilización. En todo caso, un tipo especial de capacitación, más semejante a un taller, pero donde la propuesta es conocerse. Para disolver los malestares en esa intimidad del vínculo, tenemos presente que el que emite el mensaje también es receptor de procesos conscientes y no conscientes del que escucha. Y son malestares que circulan en la relación, porque la producción de afectos en los vínculos no cesa nunca. Quizá, como dice el tango, cesa cuando el músculo duerme porque la ambición descansa. Pero durante el día, todo el tiempo producimos afectos. Entonces es muy importante, para los que estamos en contacto con grupos humanos, aprender a trabajar los ecos que nos causan los mensajes recibidos. Mensajes no necesariamente verbales. Pueden ser a través del diálogo corporal. Para devolverlos a la otra parte, pero devolverlos de una manera que llamaríamos metafóricamente en dosis homeopáticas, o sea, en pequeñas cantidades, para que el otro pueda tolerarlas y no generar un problema mayor. De esta manera se pueden desarrollar de a poco habilidades para contener tanto el que emite como el que recibe mensajes, algunas emociones que los mensajes provocan. Y favorecer con esto el enriquecimiento de los procesos de simbolización. Para los que son psicólogos en esta audiencia y han estudiado a Bion, nosotros hemos tomado un concepto muy bonito de él. Es que en muchos casos no se trabaja para levantar las represiones, sino para crear más inconsciente. Todos esos procesos inconscientes que precisamos desarrollar día a día para tener un reservorio de recursos para desarrollar interacciones en las cuales crecer. En los procesos de tensión vincular, si no son tramitados adecuadamente, aparecen manifestaciones en el cuerpo, como son en el caso de los docentes y de todos los enseñantes, en general, disfonías, contracturas, dolores de cabeza, o lo que es aún de mayor riesgo, disminuye el deseo de enseñar y el deseo de aprender. Si pensamos en el trabajo de los docentes, como en el trabajo de los padres con los hijos, se comprometen muchísimas horas de nuestra vida para sostener el crecimiento y el desarrollo de las personas o de los grupos, lo que implica aprender a mantener cierta comodidad a lo largo del tiempo que transcurren estos vínculos para no desgastarnos, no violentarnos, porque se juega la salud vincular en esas intimidades donde hay más desencuentros que encuentros. Entonces, para no enfermarse y no dañar involuntariamente a otros, es necesario desarrollar autoconocimiento, pero además autoaceptación, porque de nada vale saber cómo soy y cómo dicen los demás que soy, una parte importante de los ejercicios de autoconocimiento, sino también aceptar eso. Solo si lo acepto, puedo iniciar un proceso de cambio o de transformación. Y con eso, el conocimiento de nuestras potencialidades y limitaciones. Esto, tanto en las personas como en los grupos o en las instituciones. Trabajemos en el ámbito que trabajemos. Nosotros nos hemos constituido en un equipo dentro de Abdeba, yo creo que llevamos, Diana, no lo sé exactamente, pero casi 30 años, me da vergüenza decirlo porque ya van a sacar la edad. Y también dentro de su instituto universitario, porque Abdeba tiene el privilegio de tener un instituto universitario donde se cursan maestrías, especializaciones, entre ellas la de psicoanálisis, diplomaturas, etcétera. Y en enlace con el equipo italiano, que hoy está representando aquí Ana María Improta, que es nuestro partner. Somos los compañeros de trabajo en la producción de experiencias, de conocimiento, de libros. Estos equipos nuestros incluyen profesores y maestros en actividad y algunos jubilados, ya entrenados por distintas actividades que hemos hecho juntos en los temas del cuidado de la vida en los vínculos. Para esto, nos hemos venido preparando en temas que hoy ya están desarrollados y cuentan con bibliografía, pero hace 30 años atrás lo fuimos construyendo en el contacto con la experiencia y con lo que nos provocaba a nosotros mismos. Por ejemplo, abordajes interdisciplinarios, interculturalidad, abordajes institucionales, así como individuales de los contextos de aprendizaje e investigando. también aprendimos a investigar y nos formamos en investigación. Sin todo esto, a nosotros nos resultaría imposible pensar cómo intervenir en el aula, o en la institución, o en los grupos de padres, o en los grupos de hijos. A partir de esta formación que utiliza la metodología de la sensibilización, se van generando cambios en nuestra subjetividad, porque no se trata de clases teóricas sobre qué habilidades hay que desarrollar, se trata de algo así como talleres vivenciales y reflexivos, donde cada uno se compromete a conocerse a sí mismo, porque no todos harán psicoanálisis o psicoterapia, entonces tiene que haber algún espacio de autoconocimiento, de saber quién soy yo y qué provoco en los demás. Yo fui profesora a 45 años en formación de docente, y a mí me encantaba cuando las alumnas me decían algo, una vez me dijeron profesor, usted se lleva la mano al cuello cuando se enoja con nosotros, y yo dije qué suerte, porque quiero frenar el grito, entonces seguramente que me hubiera salido para responder, qué sé yo, a momentos en los cuales se hacían mucho barullo y no se podía trabajar. Bueno, en esos espacios diseñamos un dispositivo que hemos bautizado escuchar lo que sienten para prevenir las interacciones violentadoras. ¿Qué incluye escuchar lo que sienten? Incluye aprender a registrar lo que el otro siente y por ahí no dice con palabras, pero se refleja en su actitud corporal, en sus rasgos faciales, en su manera de mover las manos, en su manera de pestañear, y lo que siento yo también cuando el otro siente esas otras cosas. Entonces, este dispositivo escuchar lo que sienten aparece como un dispositivo de fundamentación psicoanalítica, pero que se trabaja en interdisciplina para prevenir las interacciones violentadoras. Porque la escuela, a mi modesto entender y de nuestro equipo, se ha convertido en un observatorio social de la época. Por eso escribimos cuando a la sociedad le pica, se rasca en la escuela, que no es una frase nuestra, es de Kuban. Si ustedes googlean Kuban, docente, filósofo, no recuerdo Diana qué más, porque con vos lo buscamos, pero esos títulos tenía. Y nos pareció una frase encantadora para nosotros que estábamos trabajando en escuelas con población muy vulnerabilizada. No decimos vulnerable a propósito, porque consideramos que es el sistema que los ha excluido el que los vulnerabiliza. algo que vale la pena compartir. No solo todavía están los efectos de la dificultad para relacionarse con el conocimiento provocado por estas dictaduras cívico-militares que padecimos, sino también más cercanamente los efectos de la pandemia. Parece que la gente ya no quiere hablar de la pandemia como que pasó, hablemos de otra cosa, miremos el futuro. Está perfecto, siempre hay que mirar el futuro, pero lo primero que aclararía yo que la pandemia, por lo que hemos hablado con todo el equipo, no produjo un distanciamiento social. Afortunadamente, la tecnología nos permitió mantener la cercanía social. Produjo un distanciamiento físico, corporal y geográfico y duró muchos meses hasta que llegó la vacuna. Muchos meses. Entonces, la atención a los hijos, a los estudiantes y a los familiares tuvo características especiales. ¿Ustedes recuerdan que trabajábamos sin interrupción horaria? Un alumno, un paciente podía llamar a cualquier hora y estábamos todo el tiempo atendiendo. La vida transcurría para muchas personas de ciudades grandes, como lo es la capital de Argentina, Buenos Aires, en espacios muy pequeños, departamentos que funcionaban cuando la vida se podía pasar la mitad del día en la escuela y la mitad del día en la casa. Ahora era todos en casa. Algunas interacciones en esos espacios pequeños se tornaron violentadoras para los que acostumbraban a verse dos veces en el día y en ese momento era a full todo el día. se potenciaron cuestiones como la exclusión de los menos favorecidos por el hecho de que si bien más que nunca se mantuvo la interacción social gracias a los ingenieros del siglo XX y a los desarrollos tecnológicos que ellos hicieron no todos tuvieron acceso a la tecnología y afortunadamente en algunos casos como aquí donde estoy hoy hablando desde el campo hubo maestros que iban a las tranqueras a dejar los trabajos se comunicaban y hubo pueblos que generaron un circuito de televisión para poder dar clase y llegar a los hogares para llegar a aquellos más vulnerabilizados no sólo por cuestiones económicas eso será un tema de otra vez en pandemia hubo que reordenar la dinámica de la familia del trabajo y especialmente la dinámica de los afectos a sabiendas de que esta producción de afectos no cesa nuestras intervenciones para prevenir la violencia en sus diferentes formas derivan de estos aprendizajes a partir de los espacios de sensibilización para poder construir mirada esperanzadora para la comunidad una escucha activa y benévola abuenada benevolente que brinde a los problemas y a los conflictos un camino hacia el futuro y con ello una posibilidad de elaboración un pequeño ejemplo voy a dar de este tipo de escucha íbamos a una escuela de niños especiales porque los maestros nos llamaron porque los padres tardaban ¿me indicás algo Jacqueline? ah no sé porque los maestros se quejaban de que los padres venían tarde a buscar los niños trabajamos mucho tiempo con ellos y llegamos a una conclusión que cambió la mirada de todos y es que los padres no confiaban en sí mismos para cuidar a sus hijos confiaban en los maestros los padres se sentían culpables de las diferentes necesidades especiales de esos niños entonces era muy distinto lo que tenía que hacer la escuela no era retar a los padres era convocarlos a reuniones para hacerlos confiar en sí mismos como cuidadores y generar otro vínculo con ese niño especial elaborar las decepciones mutuas etcétera una consecuencia de la pandemia que nos parece importante mencionar es que produjo infancia y también produjo adolescencia pero produjo infancia en espacios extraños a lo habitual pensemos los niños que nacieron durante la pandemia y que a los seis meses hubo ocho las mamás que nos consultaban que iban a la plaza y los niños se asustaban muchísimo de ver animales de ver personas y qué pasó con los adolescentes se produjo una adolescencia sin que los adolescentes pudieran transitar en grupos todos los rituales típicos con los cuales ellos conjuran las amenazas que siente un cuerpo que crece que está habilitado para funcionar de otra manera y para el desarrollo sexual entonces se produjo un alto costo para el desarrollo de estos grupos tuvimos la oportunidad el año pasado de trabajar con escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires sus equipos directivos por qué nos consultaban para generar encuentro con los profesores como una estrategia porque los profesores alternaban entre la impotencia y la omnipotencia en el trato con los jóvenes había que reconstruir un aula presencial pero quizá ahora un aula diferente a estas consultas se fueron agregando las de las instituciones formadoras de docentes pues los residentes de los profesorados iban a dar sus prácticas a grupos donde encontraron que no era posible llevar la planificación y cumplir la planificación que habían hecho y tenían ganas de abandonar la carrera entonces todo esto se constituyó en un desafío porque todo problema colectivo invita a un proyecto colectivo si no las energías individuales desgastan se desgastan nos encontramos con directores comprometidos que detectaban la turbulencia emocional difícil de entender y de tramitar y entonces nos vinieron muy bien una investigación que habíamos hecho unas investigaciones hacia dos años atrás o tres que llamamos de identificación de interacciones violentadoras se usó el método de consulta ante los episodios críticos o sea las escuelas nos llamaban cuando ocurría el episodio violento y que detectamos que es tan violento invisibilizar un sujeto o un problema como hipervisibilizarlo es muy violento descontextualizar lo que ha ocurrido porque ¿qué pasa cuando empezás a interrogar? el alumno o el profesor cualquiera que sea dice yo no fui pasó entonces es muy difícil encontrar la génesis y cómo se sostuvo esa interacción violenta con eso la desresponsabilización ya que todos atribuyen al otro la culpa de lo que ha sucedido algo muy importante que todos estamos acostumbrados los que hemos trabajado y trabajamos en instituciones por ahí alguien causa un daño pero no lo repara con lo cual la persona dañada o lo dañado queda en una encerrona sin salida vincular la exposición de los actores sea de sanidad o de educación a tener que afrontar situaciones para las cuales no están preparados porque ahí se ve lesionada la autonomía y se ve lesionada la capacidad de ser receptivo estos modos interactivos se encontraron tanto en las personas como en las instituciones respecto a las reuniones con profesores y con esto voy a terminar esta primer parte ¿para qué sirvieron? en principio fueron catárticas todo el mundo necesitaba descargar lo que les había sucedido a ellos entre ellos y con los adolescentes ¿y qué describían? estas interacciones que habíamos identificado que pudimos luego redactar de otras maneras incorporando como nuevas dimensiones pero les propusimos a los profesores para sacarlos de esa encerrona de impotencia que trabajáramos en ver qué estaba pasando por lo menos en la escuela que ellos estaban y ellos hablaron de que se habían debilitado los recursos concretos y simbólicos para tramitar el regreso a las aulas presenciales que había habido pérdidas en todos los actores escolares para las que no contaron en su momento con un intérprete que los ayudara a tramitar que había una inmovilización en el deseo de enseñar y de aprender una dificultad para pasar del aula virtual al aula presencial porque ciertos hábitos de estar sentado por ejemplo de mirar en un cara a cara es como que se habían perdido y la vivencia del tiempo escolar siempre la escuela secundaria está caracterizada por ser un poco aburridita para los adolescentes bueno se había vuelto una escuela demasiado parcimoniosa para lo que fue el trabajo con la tecnología que tiene otra velocidad había muchas intrigas en los maestros acerca de qué significaron las cámaras apagadas siempre era porque el internet no andaba los jóvenes que no respondían cuando se los nombraba dónde estaban los micrófonos silenciados los cambios que se produjeron entre el ámbito público y privado de pronto vos veías cosas de la casa de los alumnos no había otra manera porque el internet estaba ahí y así es estos medios las desigualdades sociales que se profundizaron que se profundizaron y afectaron el desarrollo ni más ni menos que de las herramientas psicosocio-culturales necesarias para los procesos de inclusión social también sufrimos todos intoxicaciones varias por exceso de información también exceso de desinformación por exceso de angustia y de demandas que nos sobrepasaron en todo sentido y la institución escuela se vio demandada a intervenir para bajar los niveles de agresividad y desamparo y hacer resguardo de la salud mental de los estudiantes y sus familias no siempre pudo pero tampoco la escuela puede hacer todo esto la escuela no puede estar sola a cargo de todo esto nosotros acompañamos a las escuelas lo mejor que pudimos y a los adolescentes y a los profesores hacíamos un taller semanal en el año 2020 y 2021 llamando pensando juntos los escenarios escolares del COVID en esa tarea no podemos estar solos hay que invitar a sociólogos a vecinos a los clubes a los barrios pues todos educan la calle educa educa la estación de trenes educa la estación de subte todos los grafitis educan bueno acá paro porque si no se van a aburrir ya está a ver bueno tenemos un comentario de Gabriela con respecto a lo que tú acabas de exponer y sería interesante que lo leyera Gabriela así la escuchamos estás mostrada Gabriela bueno de vuelta Isabel escucharte son muchas las resonancias de lo trabajado y lo recorrido tendría ganas de comentar muchas cosas pero bueno justo para no acaparar la palabra me pareció interesante resaltar esto del ejemplo que pusiste en relación a escuchar lo que sienten porque muchas veces la escuela responde con dispositivos burocratizados porque una cosa que yo siempre digo en la escuela no hay tiempo para pensar hay alguien que necesite pensar y ayudar a pensar porque bueno está la demanda que tienen el vértigo de resolver situaciones continuamente que se presentan que es muy difícil a veces encontrar un tiempo para parar y pensar y dar una respuesta que no esté ya armada y pensada entonces respondes con cosas viejas a problemas nuevos y bueno muchas veces esas situaciones generan muchísimo malestar porque hay como un diálogo de sordos paro por ahí para dejar la palabra a otros me haces acordar algo que nos pasó hace unos años atrás en una escuela con esto que decís de problemas nuevos y tienen reglamentos digamos y protocolos viejos cuando se dispuso que podía la inclusión en la escuela de todos todos a la escuela todos adentro de la escuela comenzaron a llegar casos como trastorno general del desarrollo autismo jóvenes con Asperger entonces en una escuela nos llamaron porque un joven con Asperger que estaba en clase en un momento dado le pidió a la profesora permiso para ir al baño y la profesora le respondió con una actitud muy rígida de aquí se va al baño en el intervalo entonces el chico empezó a tocarse los genitales y un compañero le dijo acá no entonces cuando escuchamos este relato le dijimos que probablemente es un joven en tratamiento con un psicólogo que le ha indicado porque en los casos de Asperger a veces hay algo que se llama masturbación compulsiva que le ha indicado algo así como pedí permiso para ir al baño y lo que esto que es privado tuyo no se pone en público al menos hasta que encuentren otra vía de solución o de abordaje con el psicólogo pero lo interesante fue que el compañero le dijo acá no fue un compañero un par el que le advierte una especie de de límite que soluciona momentáneamente el problema entonces la profesora me dijo pero acá el reglamento dice que los chicos bueno ese reglamento sirve para los otros chicos para los nuevos chicos que están ingresando si van a ingresar distintos tipos de niños con distintos tipos de capacidades hay que tener reglamentos diferentes no queda otra pero todo eso llega tarde a la escuela el mismo docente se violenta porque no no tiene recursos en el momento para responder me acordé de este caso bueno Santiago un comentario porque algo que me vino de Gabriela de cómo funcionamos como grupo que me gustaría que Isabel pueda profundizar más es que nosotros armamos herramientas a la medida de cada casa de cada escuela entonces armar un espacio de escucha construye algo distinto a la burocratización del protocolo el protocolo de violencia sino construye por ejemplo una herramienta que es lo que ocurre en esa escuela Isabel puede contar por ejemplo de cuando estamos haciendo las construcciones de las herramientas para prevenir la violencia a veces venían los docentes pedían que demos una respuesta para que se eviten los hechos de violencia y nosotros lo que hacíamos es armar un espacio de escucha donde se pueda construir algo diferente no sé Isabel si podés profundizar esto si en general las escuelas no sé cómo será para ustedes pero nos llaman para que nos hagamos cargo de los grupos que dan más trabajo para constituirse en grupo de aprendizaje los grupos barulleros los grupos que no escuchan entonces o nos mandan a lo que ellos llaman los peores alumnos entonces nosotros ¿qué hacemos? usamos distintos tipos de recursos uno es con los mismos jóvenes nos hemos reunido pero muchas veces y hemos visto que esos jóvenes barulleros eran quizá los más inteligentes del grupo pero también los más emotivos y con menos recursos para poder poner en palabras lo que los otros hacían sentir por ejemplo una de esas jóvenes barulleros hizo una encuesta en la escuela para ver cuáles eran los problemas más importantes para que un docente pudiera dar bien clase fue increíble lo que hizo otro hizo una poesía y así bueno miles de ejemplos otro propuso pedir al club de fútbol no me acuerdo cómo se llama que está enfrente de la Saladita es un club importante Arsenal es un equipo de fútbol en Avellaneda ciudad de Avellaneda que tiene suficiente dinero como para colaborar con la escuela y en otra oportunidad con esos grupos de niños empleamos otra estrategia eso fue acá en Lobos decidimos ya que teníamos un intercambio con Italia y viajaba un profesor de teatro armar con ellos algo artístico una obra que ellos leían y que los italianos también conocían Corazón del mundo de Amicis no sé si ustedes lo conocen hay un capítulo que dice de los apeninos a los andes o de los alpes a los andes no me acuerdo y es la historia de un niño que llega como con 14 años de edad a buscar su madre acá a la Argentina tiene que hacer todo un recorrido hasta llegar a Tucumán donde la encuentra y todo eso lo fueron haciendo con canciones con bailes entonces le pedimos a la inspectora que invitara a todas las escuelas acá al teatro italiano que es muy bonito y fueron 500 alumnos y padres entonces los peores alumnos fueron aplaudidos por cómo cantaban cómo bailaban cómo interpretaban bueno se produjo en ellos un cambio re importante que fuimos evaluando en grupo y caso por caso pero recuerdo el testimonio de uno pequeño muy pequeño de estatura que me encontró por las calles de Lobos y me dijo señorita señorita yo dejé de tener vergüenza ¿qué le digo yo? ¿qué pasó? sí dice cuando usted nos propuso y vino ese señor de Italia y empezamos a ensayar yo todas las tardes en mi casa repetía la letra de lo que tenía que decir mi mamá se asombraba porque yo nunca estudio y esa letra me quedó y yo después tuve confianza de decirlo en público bueno son pequeñas anécdotas pero estudiémoslas en profundidad la producción de un cambio de una transformación subjetiva procedente de una mirada diferente el que estén los padres y los compañeros para aplaudirlos o en el otro caso de la escuela la llamamos la escuela de los pájaros porque trabajábamos en un patio donde había pájaros y era casi imposible escucharse los chicos haciendo encuestas poesías música y citando un día a la directora para contarle con palabras ahora sin necesidad de tirar una tiza un borrador al pizarrón con palabras que les pasaba en la escuela bueno no sé Santi si te referías a esto te contábamos a vos también Gabriela que en una escuela que queda al lado de una villa que se llama Villa Tranquila una ironía de la vida los chicos venían con navaja a clase entonces trabajamos muchos con la directora con los maestros a ver qué se podía hacer con el cura también Isabel contá contá si querés Diana contá con el cura está bien el cura nos hizo una advertencia porque nosotros vamos siempre por una mirada abuenada pero no es naif no es infantil no es ingenua entonces la directora les dijo a los chicos que ellos podían dejar con su nombre la navaja en la dirección porque dentro de la escuela iban a estar protegidos porque bueno tenían programas para trabajar esto de la prevención de la violencia y el cura nos dijo nos advirtió bueno pero fuera de la escuela que se la lleven porque la vida en Villa Tranquila es muy difícil para ellos y bueno esto es interesante ¿no? porque no hay muchas villas tranquilas sino podemos trabajar a partir de lo que ocurre en esa Villa Tranquila es construir proyectos a medida del grupo a partir de elaboraciones creativas porque todo lo que dijo Isabel fue creado por los propios emergentes los propios alumnos desde dentro de por ejemplo esto de las sevillanas de los cuchillos esa propuesta dentro del equipo de trabajo o sea es construir creatividad sería o promover la creatividad como herramienta que está en contrapunto esto del protocolo que viene a responder todo de la misma manera un caso de un protocolo seguido imagínense que yo he formado muchos alumnos por lo tanto las escuelas me llamaban cuando estos alumnos ya ocupaban posiciones de gestión director vice director regente según el nivel de la educación acá en Argentina entonces como investigamos en base a episodios críticos te llaman en el momento pasó un día que una de las que había sido alumna mía tenía tan solo 25 años de edad a la mañana a las 8 llegan sus alumnos en una escuela de Avellaneda no frente a Villa Tranquila en otro sitio de otra como decir de otro extracto social y una alumna se le acerca y le dice ves mi cara está toda mordida mi mamá se pasó la noche mordiéndome en su ataque de nervios con una cara lastimada sangrante pero que por algo llegó hasta la escuela así porque todo lo que llega a la escuela es porque de alguna manera en el fondo hay confianza de que la escuela pueda abordar contener sostener a la escuela se la quiere muchísimo no se dejen guiar por lo que dice la radio la televisión o los diarios vos estás dentro de la escuela y vos ves que si los padres se enojan es porque piden lo imposible a veces y la escuela no les puede dar tanto como ellos piden bueno esta alumna la asustó a la maestra de 25 años y la maestra fue a la maestra vecina y la maestra vecina le dijo el protocolo dice hay que llamar al equipo de orientación escolar llaman al equipo de orientación escolar y el equipo de orientación escolar le dice inmediatamente hay que ir a hacer la denuncia no estaba la directora ese día no nos llamaron a nosotros porque la directora era la que tenía la consigna de ante un episodio crítico nos llama antes de proceder esto que vos decís Gabriela de que no se dan tiempo para pensar la alumna fue ¿qué sucedió en el juzgado? ¿alguien se atreve a hacer una hipótesis de qué sucedió en el juzgado? estaba la mamá de la chica con todas las vecinas esperándola para amedrentarla pobre piba digamos la violencia por supuesto se manifestaba también en la relación con la docente y también en la relación digamos hacia la escuela la institución no solamente era con la niña y la alumna dejó de ir después creo que a esa escuela como una yo le recomendé al inspector que le diera una licencia para que ella tuviera la oportunidad de hablar con algún psicólogo o algún terapeuta todo lo que sentía y repararse un poco eso es la maestra pero a la alumna la sacaron el protocolo intervención no ayudó a nadie absolutamente nadie ¿saben qué dispuso el juzgado? una semana con la tía y que la mamá hiciera psicoterapia la semana volvía con la mamá entonces ahí vos te das cuenta que de nosotros precisan todos no solo la escuela los jueces también hay que ayudarlos a pensar ¿qué mujer en ese estado emocional mejora en una semana? ¿qué es eso? entonces tenemos que ayudar en otros lugares por eso precisamos muchos voluntarios dispuestos a hacer estos trabajos en la comunidad pero lo importante desde el punto de vista ahora conceptual ¿qué es? tenés que aprender a comunicarte de una manera que cree confianza en los vínculos para que confíe en vos tanto el violentado como el violento porque ¿qué vamos a excluir a los violentos? solo los mandamos presos no hacemos nada con ellos ahí preguntas pero además me parece importante porque vos traés algo que es rescatar también qué es lo que pasa con el niño en esas condiciones porque que un padre lo deje abandonado porque lo hemos amedrentado porque le han quitado la quita al padre no le arregla la vida al niño en cambio poder ayudar a que esa situación se transforme en otra cosa eso es lo que verdaderamente ayuda a un niño una de las cosas que nosotros también vemos con Isabel con Santiago con Ana María con todo el equipo es que la capacitación en este caso es algo que vivifica el poder seguir ayudando desde el lugar de estar trabajando con niños esta sensibilización en conocerse y saber lo que uno puede esperar de uno y de las situaciones es lo que sigue revitalizando el deseo de seguir sosteniendo el aprendizaje seguir sosteniendo la escuela seguir sosteniendo los vínculos que sean cada vez más confortables porque si bien aparece la violencia con esta manera de escuchar y de acercar actuaciones diferentes lo que se intenta es que el vínculo se torne más confiable como decía Isabel y más confortable que se pueda hablar registrar lo que se siente en lugar de reprimir lo que es lo que ha hecho la educación antiguamente siempre donde las emociones no tenían entrada en la escuela evidentemente la pandemia trajo a la escuela una catarata de emociones por ejemplo durante la pandemia hubo mucho que ocuparse de la muerte hubo muchas consultas acerca de muertes que ocurrían alrededor la muerte anduvo rondando a las familias a las escuelas y hubo que ocuparse y escuchar lo que se sentía respecto de ese tema que es un tema que normalmente no es abordado por las escuelas más bien es un tema al que se le teme por eso mencioné las dictaduras Diana porque ahí también estaba el tema de la muerte y la escuela todavía no aprendió a abordarlo a veces se nos cuestionaba ahora ya no hasta como psicoanalistas recuerdo en esa escuela que llamábamos de la saladita porque había un arroyo llamado la saladita que nos mandaron los peores alumnos para trabajar y encontramos que eran muy inteligentes en esa escuela no había puertas en algunas aulas ni había calefacción en el invierno parecía que el estado la había desamparado enteramente entonces la directora de la escuela que trabajaba porque los docentes no sé cómo serán en Uruguay pero en Buenos Aires en Capital y en provincias tienen dos trabajos no uno solo entonces a la mañana suponete es directora en la escuela y a la tarde es preceptora en un instituto de formación docente bueno la directora me conocía muchísimo me ve como preceptora en el instituto y me dice Isabel yo quisiera que fueran a nuestra escuela porque es una escuela que necesita de todo bueno esta fue una escuela con la cual colaboramos muchísimas veces pero la parte más fuerte fue el día que la directora dijo que los chicos del asentamiento o sea un asentamiento no es una villa es algo peor es una carpita donde la gente vive no tiene baño no tiene agua ni siquiera tiene las construcciones mínimas que tiene una villa casa de chapa bien precario sería y entonces los chicos llegaban con olor a pis olor a caca olores que hacía todo el que ha sido maestro sabe que una habla está llena de olores y que hay ciertos olores que vienen de la cultura en la cual viven bueno entonces que decidimos con la directora si ella podía ir más temprano a la escuela y organizar ya que la escuela tenía baños que hiciera la lista y un orden ¿no? se bañaran en la escuela y luego preparáramos las aulas de tal manera que cuando llegara el momento de comer tuvieran en el pupitre un mantelito que diferenciara el pupitre de escribir de la mesita de comer aunque fuera el mismo pupitre entonces nos preguntaban los colegas ¿y eso qué tiene de psicoanalítico? se ve que los colegas no leían a una colega de APA llamada Raquel Zoyfer un libro muy antiguo que se llama ¿y para qué la familia? lo primero que ella plantea ¿para qué la familia? es que la familia está para el cuidado de la vida y lo plantea desde un enfoque psicoanalítico el cuidado de la vida implica formar hábitos diferenciar noche de día desde la crianza del bebé diferenciar espacios internos de espacios externos para ayudar a la construcción del aparato psíquico y devolver en palabras a esa persona que está creciendo lo que la mamá puede devolver como en el sentido de calmar las angustias entonces le dijimos a los colegas yo de mi parte que leyeran ese libro de Raquel Zoyfer como teniendo un criterio de autoridad de decir mira mucho antes que nosotros alguien ya escribió todo esto y lo escribió desde el punto de vista psicoanalítico pero hubo que trabajar mucho para que aceptaran que estas decisiones tenían una fundamentación en el cuidado de la vida que el psicoanálisis tiene una misión al respecto Ana María levanta la mano si y antes de Ana María hay un comentario en el chat pero estoy un poco preocupada por los tiempos estamos a las diez y media entonces le pregunto a los expositores que prefieren hacer se dio lugar ya a un intercambio ustedes prefieren seguir con el intercambio así o quieren seguir con sus ponencias a mí me parece que el intercambio es muy rico y que nosotros podemos seguir explicando nuestros conceptos a través del intercambio me parece perfecto pero si lo queríamos consultar no sé qué piensan digamos el resto de mis compañeros estoy de acuerdo con Diana por lo menos me parece que es donde más podemos transmitir nuestra práctica intercambiando entonces bueno vamos a pedir a Alicia que lea su comentario por favor y su pregunta que escribió en el chat está muteada espera un poquito va a hablar Alicia Carreyra después vos bueno agradecer por todas sus compartir sus saberes sus experiencias también con nosotros todo lo que han comentado hasta ahora hace como mucha resonancia acá en nuestro país también y es como muy común en nuestras prácticas diarias y mi consulta iba más por el lado de cuando tú planteás esto de los talleres de sensibilización ¿sí? con alumnos si podés ampliar un poquito el concepto de concretamente ¿cuál serían como esos dispositivos usados en estos talleres? yo trabajo en una escuela con quinto y sexto año de grado de nivel y con la parte de secundaria del liceo y me es muy útil también trabajar con saber un poquito cómo trabajar con los adolescentes estos temas gracias bueno más adelante tenemos planificado con Jacqueline y con Gabriela un taller donde vamos a desplegar el dispositivo que es un taller acerca de la resolución de conflictos Gabriela creo que así le pusimos el nombre no es fácil explicarte todo porque se trata de reuniones que nosotros hicimos con docentes también las hacemos con alumnos pero lo primero que hay que hacer es autoconocerse y autoaceptarse para saber qué provoca uno en los demás pensamos yo he sido docente como vos 45 años fui docente en formación de docente si antes fui maestra de grado entonces comprobé que estamos muy solos en el aula si bien somos hacemos lo que queremos una vez que estamos en el aula es difícil que vengan a controlar menos si fue en la época de la dictadura el control pero después el director no tiene tiempo de acompañarte como se hacía en un comienzo cuando yo me recibí vos podés hacer lo que querés pero no es tan cierto que podés hacer lo que querés porque hay que estudiar algo de lo que es la psicosociología de los grupos los momentos que los grupos pueden tener con vos respecto a aceptarte y rechazarte para que vos estés tranquila trabajando y no te dejes llevar ni por el elogio ni por la persecución y saber que son cosas que van a ocurrir en ese clima hay que crear confianza para que ellos respondan a la pregunta ¿qué sienten? en la escuela rara vez se pregunta ¿qué sienten? hace poco estuvimos con Liliana García Domínguez en una escuela muy importante de la capital hicimos un juego con los alumnos de séptimo grado era Liliana o sexto no me acuerdo entonces yo le pregunté ¿y qué sintieron? de esta experiencia porque la escuela siempre pregunta ¿qué pensaron? a nosotros nos interesa saber qué sintieron nadie pudo hablar todavía no están preparados para poder contar lo que sienten ya lo decía Ferenzi en el año 1908 si la familia y la escuela no cambian sepultan una parte de la personalidad que un día resurge con neurosis o con algún otro tipo de alteración 1908 estamos en el 2023 hay que trabajar mucho para que familia y escuela creen esa dimensión emocional entonces crearla en el aula no me acuerdo el nombre el apellido era Carreira Alicia crearlo en el aula yo te invitaría a estar con nosotros al menos en el taller para que hagas una experiencia personal porque todo esto es como lo hacemos en psicoanálisis primero somos nosotros pacientes después somos terapeutas hay una manera de formarse que es que pase por uno el instrumento y después lo aplicamos a los demás bueno es lo único que voy a decir porque si no voy a ocupar mucho tiempo con la palabra ahora sí Ana María Ana María Ana María Ana María Ana María me excuso por antes pero la lengua no me ayuda habla en italiano si querés y yo te traduzco con Diana y Santiago habla en italiano traduzco muchas gracias por este invito y en relación a lo que dijo anteriormente Isabel Diana y Santiago quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión durante nuestros nuestros cursos de capacitación también en Italia poder experimentar en primera persona lo que luego se propondrá a los alumnos no solo fomenta el autoconocimiento y la auto aceptación sino que también hace que los profesores experimentan la posibilidad de registrar lo que oyen perfeccionando la reverie docente de la reverie docente así se genera confianza y se renueva el desiderio de enseñar y de aprender esta es mi reflexión entendieron todos no si si claro y gracias mucho Jacqueline es francesa Ana María pero es perfecto habla el español pero soy francesa de madre italiana así que también puedo entender bien ok muchas gracias a vosotros bien creo que Santiago había pedido la palabra quiero hacer se me sonaron otros comentarios pero quiero hacer un comentario relacionado a los vínculos porque hablamos de vínculos confortables nosotros en cierta forma hablamos de vínculos protectores que promuevan la construcción de subjetividad que eso va en contra cara a lo que veníamos pensando por ejemplo lo que pasó en la dictadura donde el vínculo era peligroso y en la pandemia que también el vínculo en cierta forma era peligroso porque tened en cuenta usemos nuestra imaginación el abrazo para nosotros puede ser confortante en la pandemia el abrazo podía ser efecto de contagio peligroso exactamente por eso es la reconstrucción un tipo de vínculo distinto después se me vino a la cabeza yo empecé en 2003 a trabajar con Isabel y con Diana y después con Ana María y yo me acuerdo que venía de la facultad de psicología de la UBA y no entendía muy bien cómo era la metodología de trabajo yo siempre bromeo con Diana y con Isabel que yo empecé siendo grupo de estudio también ellos están hace 30 años y yo tengo 35 puedo haber sido población de estudio en las aulas pero siempre hago chiste el público se renueva entonces lo puedo mantener pero yo me acuerdo cuando empecé en los talleres que hacían los sábados en Abdeba yo veía cómo los docentes hablaban de lo que le pasaba dentro del aula yo me parecía muy extraño muy extraño ver esa situación primero porque yo era un psicólogo muy noble no entendía nada venía de una formación lacaniana donde hablar de las emociones era como algo medio raro decir bueno cómo va a ser ponerse de par a par el psicoanalista con el grupo y después veía cómo eso traía efectos veía a veces docentes que se sentían muy los veía deprimidos y mes a mes los veía viendo distintos distintos cómo estaban vestidos distintos cómo se vayan presentando distintos cómo hablaban de los alumnos cómo hablaban de sí mismos entonces ese taller se armaba un vínculo de construcción de protección que después pedían nuevamente esos talleres para poder estar obviamente se puede profundizar muchísimo de esos respiraderos emocionales como se lo han mencionado alguna vez pero me parece que es plantear desde ese lugar los efectos que generan estos tipos de vínculos que se arman desde este proyecto y no es fácil porque yo tuve la suerte de que mis alumnos ex alumnos me llamaran porque llamar a alguien de fuera por fuera de la escuela puede ser sentido por la institución escuela como humillante como que no puede resolver sus problemas sola y plantear problemas dentro con las supervisiones se ve como algo negativo entonces muchas veces el docente se come todo lo que le está pasando para no quedar mal frente a sus pares entonces yo digo de experiencia de hijo de docentes de rectores y todo de que le costaba hablar de lo que le estaba pasando y armar estos espacios son un gran desafío pero me parece que promueven muchísimo lo que después el docente termina enfermando porque lo que vemos que el docente a los 55 años 60 años después se siente termina o sordo o termina con algún tipo de burnout que me parece que es un cuidado de la salud la construcción de estos espacios y es una profesión de riesgo yo siempre digo que debo ser masoquista porque elegí magisterio y después ser psicóloga y después psicoanalista yo debo ser masoquista en el fondo claro pero por otro lado también es una profesión potente uno puede influir en el desarrollo de los que son el futuro de la sociedad en definitiva más allá de por supuesto en el propio desarrollo a mi me parece que es esto nosotros pensamos que los estos talleres de sensibilización lo que intentan es proveer recursos para poder navegar las turbulencias emocionales sería ayudar a que los adultos no quedemos encerrados en viejas situaciones como traían ustedes para resolver nuevos desafíos y también algo que me parece muy importante es que es muy importante que el profesional se torne cóncavo a estas emociones cóncavo las aloje tenga la paciencia de alojarlas hasta que pueda comprenderlas a digamos tolerar la propia turbulencia emocional que se produce tratando de no enfermarse y no enfermar al otro ¿no es cierto? porque esto es un esfuerzo importante pero mucho más protector y relajante que si se torna convexo y eso rebota las emociones y provoca más turbulencia emocional entonces la manera de protegerse y proteger al grupo es poder alojar lo emocional hasta que se pueda comprender y transformar en pensamiento y por lo tanto redundar en el beneficio de la transformación del vínculo ¿no es cierto? esto es un poco a lo que apunta la capacitación en Abdeva porque dimos cursos a través de la red federal también bueno tuvimos que hacer mucha gestión para poder dar cursos a muchos maestros y fue una maestra que tenía la pierna enyesada entonces lo primero que le preguntamos es que le había pasado y ella dijo estábamos en el comedor sirviendo la comida un niño entró agarró la naranja y yo le dije no te robes la naranja y el niño me dio una patada y me quebró la pierna bueno fíjense en todo esto cuántas cosas hay por un lado ningún maestro fue preparado como mozo de bar ni como chef ni conoce las angustias y ansiedades que genera la comida porque si yo tuviera como psicóloga y como psicoanalista que preparara alguien para la atención al público en un bar le diría piense que el bar es la mamá y que la mamá le puede traer recuerdos satisfactorios como insatisfactorios con lo cual prepárese a ser bienvenido o maltratado básicamente el maestro no está preparado para dar de comer en segundo lugar esta maestra procede desde un prejuicio que le costó una pierna le dijo no robes la naranja él estaba tomando una naranja en todo caso estaba ansioso y ella también estaba ansiosa bueno llevó como un mes de trabajo mirando los temas trabajar la situación de ella para que nunca más le vuelva a suceder esto porque digamos intervino en una situación donde justo dijo algo que al otro lo violentó terriblemente y ella quedó desprotegida entonces todo nuestro trabajo tal vez porque hemos sido docentes o porque hemos tenido una relación especial con la escuela es para proteger el vinco y sobre todo proteger al docente porque el docente está expuesto a muchas situaciones que lo pueden enloquecer que enloquecer lo digo con palabras del sentido común por esta intimidad que propone el vínculo no sé en Uruguay pero ahora a la maestra acá le dicen seño antes era señorita maestra después fue maestra y ahora es seño como decía Dolto decía se puede llamar al progenitor padre papá o papito según el grado de intimidad que uno pueda crear bueno ya seño es un pedido de intimidad muy grande porque es un no sé cómo caerá en Uruguay por eso digo hay que respetar las diferencias culturales acá es como si fuera de la familia decirle seño sí a veces incluso por el nombre las llaman los alumnos a la profesora y a veces acá le dicen mae como un sustituto de mamá sí mae claro bueno más intimidad maestra y mamá es como darle un sentido a esa intimidad están portando un sentido que es necesario cuánto precisan de la proximidad y me hacía pensar esto en algo que también nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con la necesidad de la presencia estable del otro en este caso del adulto digamos responsable en relación a los niños o jóvenes en formación esa presencia responsable esa presencia que se espera encontrar como hubiera dicho vio encontrar en el lugar que se lo esperaba y qué importante que es que no le desaparezca esa persona al grupo o al niño o joven porque es un sostén emocional vital Diana ¿no querés agregar algunas cosas que no hayamos dicho? Estoy estoy en eso estoy mirando a ver cuáles serán los conceptos que yo iba a nombrar a veces dicen los directores que se asombran de las cosas que les hacemos escuchar porque a veces las reuniones las tenemos de los chicos en la dirección porque no hay otro espacio y está la directora pues una directora ya que se ha entrenado con nosotros a ser receptiva pasaba en un primer grado que decía la directora voy a dejar un surco ya un surco es una huella no sé si se usa en Uruguay la palabra surco era de tanto ir y venir al aula de primer grado porque la maestra no podía con los chicos cuando llegamos llegamos con 10 futuros varones 10 varones 10 varones futuros maestros y 10 mujeres futuras maestras en pareja para trabajar porque hemos comprobado que si somos muchos para pocos se trabaja muy bien en el aula acompañando al docente en el tema del día porque con nuestra metodología se aprende a usar el tema del día para recoger la emocionalidad circulante entonces ese día estaban en un tema de matemática y un chico cuenta otro ¿sabés que mamá en el partido que hubo en esa cancha ¿cómo se llamaba el club Santi? ya me olvidé Arsenal ¿sabés que mamá cuidó los autos en Arsenal y ganó como 3 mil pesos ponele que dijera el otro le dio una trompada sin que nosotros nos diéramos cuenta entonces yo lo agarré lo llevé de la mano fuimos a la dirección y nos pusimos a conversar en un momento dado él dice Isabel ¿vos no sabés por qué mi mamá da a las hijas mujeres que tiene? yo soy el varón y soy el que quedo en casa las mujeres están otorgadas a otras familias entre ellas una de la escuela bueno le digo ¿estás preocupado por eso? sí dice porque mamá está embarazada y ahora espera otra nena entonces también la van a dar bueno conversamos un ratito de que íbamos a conversar con la mamá le íbamos a preguntar y qué sentía él dice que había soñado con que veía a su hermanita una de las que habían dado le digo bueno vamos a procurar que te puedas encontrar con eso volvió al aula y estuvo más tranquilo por supuesto no íbamos a resolver semejante situación pero sí la directora dijo nunca se me hubiera ocurrido que este niño le pegara al otro la directora la directora sola lo entendió no le dijimos nada porque la mamá de él no es como la mamá del otro que va un domingo a trabajar para juntar dinero a la familia la mamá de él queda embarazada y da los hijos perfecto la conclusión que llegó a la directora nosotros no teníamos por qué psicoanalizar a la directora ella encontró la cuestión individual familiar y cultural que estaba pesando sobre el niño que respondió con una trompada pero Isabel fue intérprete de la situación es armar docente-intérprete no es como concepto estaba dando el pie a la citería claro porque justamente nosotros este concepto de maestro-intérprete es un concepto nodular dentro de lo que nosotros pensamos en nuestro proyecto el maestro-intérprete es quien puede incluir las emociones quien puede digamos leer los estados de ánimo del otro y de suyos propios y sobre todo de los más jóvenes y traducirlos entonces en decisiones sobre la práctica que sean diferentes a las que hubiera hecho si no hubiera tomado en cuenta las emociones por ejemplo esa directora tal vez hubiera tenido una actitud punitiva con el niño que pegó la trompada pero al incluir las emociones y comprender lo que el niño estaba sintiendo va a tomar otras decisiones y esas otras decisiones van a permitir o sea siendo intérprete de la subjetividad del otro y de la propia puede incluir decisiones que hagan más rico que fomenten la simbolización en el niño la simbolización en ella misma o sea mejores recursos para el futuro nosotros le dijimos que ella podría decirle al niño mirá te entendemos que tengas rabia pero lo que no queremos y no te vamos a permitir es que golpees a otro niño vos podés expresar tu rabia pero golpear no más o menos así trabajaba Adolto también el deseo no se puede reprimir pero se puede enseñar a expresarlo así fue trabajando con este grupo de niños y prosperó el aula la maestra que la encontramos desarreglada enteramente con mala imagen a los dos meses estaba linda se había hecho arreglar los dientes se había ido había ido ya varias veces a la peluquería era una persona más sana se estaba en verdad esa autoestima sí muy importante porque esta autoestima del docente es la que lo sostiene en el puesto la que lo sostiene en su vocación entonces colaborar con ello es digamos va en pro de lo que nosotros pensamos de los docentes y de todos los profesionales que se dedican a esto de formar personas digamos que tiene que ver con ser adultos apasionados no se puede trabajar en esto si no hay un poco de pasión por lo que se hace y nosotros creemos que tienen que seguir siendo pensadores estratégicos no impulsivos que sean conscientes de lo que está incluido en todas en todas las decisiones que tomen sin quedarse paralizados pero pudiendo como decías Gabriela encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas y no andando por el camino del automático que nos lleva siempre como decía Einstein no como que era la solución estúpida volver a transitar el mismo recurso cuando no doy el resultado bueno pensamos que eso ayuda a prevenir el desgranamiento en la deserción tanto de los docentes como de los alumnos seguramente eso tiene que ver Gabriela tú querías hablar justamente sobre el tema de las emociones así que sí porque son un montón como les decía las resonancias en las que tenemos que atender estas situaciones y cuando hablaban de las emociones hay una docente acá presente que no sé si ella lo quiere contar pero en la pandemia obviamente fue un torbellino de emociones y donde tuvo que ver con una presencia para los niños y para las familias de la muerte diaria porque nosotros acá teníamos en Uruguay en los primeros momentos en la pandemia que supongo que en Argentina habrá pasado lo mismo un tema que se noticiero diario donde se iban contando las muertes los enfermos las muertes los contagios exactamente igual terrible entonces con un grupo de sexto año que estaban trabajando todas estas cosas que le generaban los niños se nos ocurrió hacer algo que era el diario de la pandemia con preguntas en relación a lo que habían sentido lo que habían vivido en la familia y bueno y la verdad que nos sorprendió gratamente incluso en esa escuela donde se hizo hay un sistema de que los niños tienen además de la evaluación del docente la auto evaluación que se trabaja con el docente pero que en el boletín ponen cómo han transcurrido cómo se han sentido a lo largo de ese semestre que están evaluando y en general los niños ponen cosas que tienen que ver con cómo se sintieron y una de las cosas que rescataron la mayoría que al volver a la escuela lo que más les había gustado había sido hacer el diario de la pandemia donde volcaron todo lo que habían sentido no sé si la docente quiere hablar pero porque justo con ella también hace poquito tuvimos que enfrentar lamentablemente la muerte de un papá muy joven en infarto que en un partido de fútbol y hubo que atender a ese grupo que estaba muy afectado y es una escuela que está compensada a dar las emociones y ese espacio de escucha y de producción que hicieron con un árbol de los recuerdos de unos niños que llegaron devastados y se fue creando simbólicamente un espacio para que pudieran dar lugar a eso en conjunto y realmente fue muy lindo verlos salir de esa situación tan dolorosa a una situación más de bueno con qué me quedé de esto bueno por ahí no más compartir vos sabés que justamente creo que Ana María quería hablar de algo no es lo mismo pero similar que hicimos que fue la construcción del emocionario por si los maestros lo quieren tener creo que se preparó para hablar en español durante la pandemia para estar cerca las escuelas y las familias producimos juntos emocionario un ebook gratuito guida para la didáctica a distancia para profesores psicólogos y padres potenciando los escritos de los miembros de ambos del equipo dentro de ambos países y yo puedo incollar ¿cómo se dice incollar? pegar en chat el link por por descargar gratuitamente el emocionario porque durante la pandemia nosotros hemos oferto un instrumento para sostener las familias docentes y también los psicólogos y el link envía a un módulo google por saber si se descarga la versión en italiano o en castellano es utilizable también yo lo utilizo con la didáctica en presencia Diana antes dijo es fundamental la presencia de un adulto interprete con eso instrumento se facilita el trabajo de de poder se entendió perfecto Ana María se entendió perfecto muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartir ese material que seguramente meten el chat el link caricar caricar la la versión gratuita muchas gracias por esa generosidad de compartir seguramente a muchos de los que nos están acompañando hoy les va a ser muy útil y bueno estamos llegando a los últimos minutos si alguien quisiera hacer todavía alguna reflexión algún comentario le daríamos la palabra tanto a los expositores como al público si alguien quiere decirnos algo que se quedó pensando no bueno agradecemos esta oportunidad Jacqueline no gracias a ustedes por su generosidad y compartir todo eso por supuesto que como dijeron varias veces se abren muchísimas puntas da muchas ganas de poder seguirlo profundizar este así que bueno aquellos que tienen ganas lo mencionaron anteriormente Isabel lo mencionó va a haber unos talleres que vamos a poder ahí sí con más tiempo retomar estos temas y profundizarlos seguramente le haya llegado por mail la información de esos talleres igual yo voy a poner acá en el chat la información este con este el link para inscribirse a esos talleres que ofrece a UPCB les cuento que ya hay gente inscrita y que los lugares son limitados así que este no se demoren demasiado si tuvieran interés y me queda agradecerles agradecerles a todos por su presencia por su participación y espero que nos volvamos a encontrar para seguir profundizando en esos temas tan importantes no más Jacqueline la expectativa de que sea el comienzo de un diálogo y de un trabajo en conjunto porque realmente las experiencias las resonancias las conceptualizaciones semejanzas son muchas y bueno estamos todos en el mismo barco de que la escuela en definitiva es y seguirá siendo la oportunidad para que se construyan las subjetividades más abuenadas más amables en relación a bueno a muchos que tienen este este contexto tan este vulnerables vulnerables no entonces bueno la escuela sigue siendo una oportunidad bueno entonces sigamos juntos así sí a poco pero sigamos juntos y así sea hacemos votos por eso bueno muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos gracias a ustedes gracias a Ana María que la paz es lindo gracias gracias Ana María gracias 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 chao 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 y Gracias por acompañar.